Tras un informe de la Junta Liquidadora de la Federación de Municipalidades del Sur sobre el edificio que se adquirió en conjunto entre las seis municipalidades, el regidor del Consejo Municipal de Pérez Celedón, José Luis Orozco, cuestionó que el cantón no tuvo ninguna inversión formando parte de esa agrupación y que más bien lo que tuvo fueron gastos. Precisamente, Orozco era parte de la federación y toma la decisión de renunciar, alegando que para pertenecer a FEDEN Sur, la municipalidad debía pagar cuotas en un momento en el cual la situación económica y social del país y el cantón era un gasto y no una inversión. Yo debo decir que estuve en una reunión ahí en su momento y debo decir que también, rapidito me fui, renuncié, en su momento renuncié cuando salió el caso de Cochinilla y otras cosas que salieron por ahí que para nada me convenía estar ahí y por principio renuncié. Quisiera consultarle y hacer algunas observaciones. Lo primero, debo decirle que esta municipalidad de Pérez Celedón gastó y no voy a decir invirtió, porque no fue una inversión, así como están las cosas, no, 45 millones en pago en cuotas, sólo en cuotas. O sea, eso de alguna manera fue un gasto y no estamos de momento recibiendo mayor rédito. Ese cantón no recibió un solo proyecto directo de Fensur, debo decirlo. Asimismo, dijo que el plazo para entregar la información era para esta liquidación de un año y según el alcalde de Cotobruces y Embarrantes, quien lidera la Junta Liquidadora, ya fue presentada esa información en la Contraloría General de la República. Segundo, el artículo 42 del Estatuto de Fensur señalan que la Junta Liquidadora tiene el plazo de un año para ese efecto. ¿Cuánto llevan ustedes como Junta Liquidadora de conformados, de conformada la Junta? Bueno, ahí tal vez lo que hay que hacer, rescate, es que es un año para hacer la liquidación. Efectivamente, la liquidación. La liquidación ya fue realizada ante la Contraloría General de la República en tiempo y forma. Fensur se disolvió en el 2022. Fensur se disolvió en el 2022.